Yo, pues, este, soy muy aficionado a la música, soy un melómano. Me gusta todo tipo de música, desde la música clásica, la música sinfónica, hasta la ópera, pasando por cualquier tipo de música antigua, ¿no? Y hasta las últimas expresiones, entonces yo escucho música y al toque me digo, puta, es que es un privilegiado. Hubiera querido ser músico. O sea, yo admiro mucho a los músicos, porque siento que hay una sorte de... de expresión, este, ya superlativa, ¿no? De cómo es que uno puede, a partir de juntar sonidos, crear condiciones para poder... para provocar placer y bienestar. Entonces la música siempre es placentera. Hay música cuestionadora también, ¿no? La música concreta de Cage, por ejemplo, es una música dodecafónica, muy complicada para escuchar. Esta música electrónica que nosotros escuchamos ahora es eso, ¿no? Es una herencia de un tipo también de fabricación que tiene que ver con la posmodernidad. Entonces, no puedo escribir, no puedo cocinar, no puedo hacer nada si no estoy... si en mi cabeza no está sonando tambor, está sonando... ¿no? Entonces yo siento que cuando uno escribe, tiene que ponerle, pues, batería. ¿Qué géneros o qué artistas o qué grupos son a los que siempre regresas? Los que siempre están ahí presentes como constantes. Los Beatles. Los Beatles. Sí. Yo con ellos aprendí música clásica y con ellos, este... Que hicieron casi todo. Sí. Todos lo pudieron hacer, lo hicieron. Entonces... ¿Y qué es lo que más te gusta de los Beatles? Todos, 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 todos. Mira, yo tuve la suerte que en el año 64, mi hermana que estudiaba en el cultural, pero no es norteamericano, mi hermano mayor, se ganó una beca y se fue a Miami a estudiar tres meses. No sé qué curso, una ampliación de esas cosas. Bueno, y cuando regresó, lo único que trajo, me trajo de regalo ese, el primero y el Tom Pley de los Beatles. El primero. El primero, el que había salido de América. No, 64. 64, el periodo, efectivamente. Entonces, nosotros teníamos, también era mi viejo, era un enfermo, porque teníamos lo que se llamaba un equipo. No, un... Una radiola, que tenía radio, por un lado, tornamesas y dos parlantes. Que lo había comprado en una tienda que se llamaba Musitrón. De ahí, de la avenida Largo. Entonces, todo el día estaba escuchando yo el hijo de los Beatles. Y no sé por qué me gustaba, pasaba que ya lo había escuchado antes. Nunca lo había escuchado. Lo que pasa es que los Beatles comenzaron a sintetizar la música anterior, la música de Vanguardias en ese momento, y la música que iba a venir después. Entonces, y justo a los meses llegó la película, ¿no? Claro, y aparte, tres años después, sacaron el revólver y cambiaron todo. Claro, y además, ellos mismos, hasta que se modificaron. Se reciclaron, se reciclaron cuando eran jóvenes. Los Beatles son como tres, cuatro bandas distintas. Ah, sí, son diferentes en época. Entonces, yo he vivido con ellos eso. Los movimientos de ellos son los míos, ¿no? Eso, o sea, mira, yo no he podido encontrar mayor campo de acción, mayor felicidad, mayor espacio para poder decir lo mío. Que tener precisamente estas cosas de tener mi blog, de tener Twitter, de tener Facebook, y cualquier otra cosa que salga, ¿no? Las cosas tienen otro ritmo, ya. La comunicación es así como un término, este, no sé, virtual. Tiene esto de enseñarnos la mitad de lo que son las cosas. En cambio, cuando tú operas, cuando tú actúas, es decir, cuando tú te metes a chatear con Mario, en Messenger, o te metes a escribir Twitters, o a decir tus cosas, o a poner tu foto, o poner todo, eso es lo que se llama lo real. Estás actuando precisamente con la comunicación. Y te están, la comunicación tiene que ser hipertextual, y ya no solamente textual. O sea, de un texto pasar a otro, y este a otro, y este a otro, y este a otro, navegar. Segundo, tiene que ser interactuante. Y tercero, tiene que ser multiplataformico. Es decir, utilizar diferentes herramientas, sonido, imagen, texto, olor. A internet yo le pongo, yo le estoy tratando de meter olor. No sé cómo hacer, pero estoy en esa locura. ¿Cómo hago para poner aromas? No olores desagradables, aromas, ¿no? También puedo meter un olor a pollo a la braza, un olor a chincharrón, pero, en principio, un olor. Olor de las flores, olor de la naturaleza, del pasto recién cortado.